bueno vamos aquí camino a cross al taproom el destino de este de este vídeo es conocer el nuevo taproom de cross porque nosotros ya lo habíamos visitado pero eso fue hace como dos o tres años atrás y ya lo cambió porque lo renovaron lo ampliaron tienen varias salidas ahora de chop y todo eso y además venden comida yo pretendo comer algo y no sé si la producción también va a comer pero ese es básicamente el objetivo de este vídeo y ahora estamos llegando siguiendo aquí el gps el aparatito aquí nos está diciendo cuánto nos falta yo me acuerdo que este camino no estaba apayentado viste que está acá ve olor a vaca pero que esto es cross allá está la entrada más para allá sí esto es cross pero aquí está la entrada de hoy está cambiado dios mío está súper cambiado hoy está lleno de gente está lleno pero es que está gigante está gigante claro que era estos pinos están chiquititos hemos llegado al taproom de cross bueno al hemos llegado al cross y ahora lo que no caché por donde aquí el camino se quedó a la pregunta aquí el camino y abajo 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo funciona? ¿Ustedes pueden comprar acá? ¿Ya? ¿Se lleva el tiro? Claro, usted lo lleva... Ustedes aquí no... Usted lo retira. Aquí tiene el tema de que usted puede comprar la hamburguesa, el chop, la caja, lo que usted desea, lo va a comprar acá. Con la boletita, si quiere comprar una hamburguesa, eso lo retira allá. Ya, pero la hamburguesa la había dado acá. Y después la retira allá. Exactamente. Así que ahí lo van a tener en medio. Ya, ahí después pregunté qué hacer, qué se tiene y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya... 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 3... 6... Hola, quiero pedir un aro de cebolla ¿Algo más? Una hamburguesa queso azul K15 de 350 ¿Cuáles experimentales tienen? Tengo la Nitro Stout, la Casey Lager, el Papo Melo y la Hopi Pins ¿Cuál fue la primera que me dijo? La Nitro Stout, que es una Stout nitrogenada, la Hopi Pins, la Casey Lager y la Ipa Pumelo Esas son las experimentales que tengo y el resto sería ya casi mal Gracias Y lo que aparece en la pizarra, no sé, pues la Rosé, Crossout, Summer Aid La Out no tengo por ahora en tarde ¿Y Summer Aid? Pero Summer tampoco Summer 10 es más de la niega esa Pero está en la pizarra y extraño pasar Sí, pero el año pasado Aquí, Nitro Stout entonces, 350 Sí La Nitro Stout es una cerveza negra Por si no te gustan las cervezas negras Cervezas negras, sí, no, yo sé cuál es Ya, una Nitro, entonces, de 350 o de medio 350 ¿Tu nombre? Ricardo Sí, la comida con este tienes que ir al carro de comida Ya Y después, atento cuando te llamen Ya Porque ahí pegan el grito y... Y te entregan la comida Ya Gracias Gracias Hola 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 En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. ¡Hey! ¡Usted es mi chupero! ¡Pasame las dos vegetales! ¡Bueno! ¡La queso azul! ¡Uy! ¡Dame! ¿Para usted siete? Sí Los baritos también son de él Dos mechadas Dos italianos y dos polos ¡Dame! Las mechadas, una italiana y una ruta ¡Gracias! ¡Vamos!!! ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Está en buena la! Y hay como que hay hasta como hay hasta sur ¿No? No, quedan todos sin más y ya no dudas ¡Quedan todos los días! claro qué tal esto casi idéntico y 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 me parece que está súper bonito el lugar es como para venir aquí relajarse estar como harto rato cierto una tarde una tarde tienen los sándwiches bastante buenos y la cerveza lo único bueno la cerveza de cross yo creo que todos la conocen el asunto de la solamente me llamó la atención que la pizarra que es lo que uno está acostumbrado siempre cuando llega a un bar no sé por un taproom uno lo primero que ve la pizarra para ver qué cerveza va va a pedir y aquí la pizarra estaba totalmente desactualizada la tenían ahí como de de adorno tenían de adorno parece la pizarra me llamó la atención también pero de manera positiva que tuvieron una caja exclusivamente para vender cerveza su cerveza en botella todo eso y de hecho el rato que estaba acá he visto harta gente que ha venido a comprar se lleva en su caja ahí de 24 botellas me imagino yo y todo el cuento y desde mi punto de vista es como el público cross yo creo que es como gente que le gusta la cerveza cross no sé si serán los mismos consumidores también de otro tipo de cerveza artesanal en este caso cross sabemos que no es artesanal porque es de concha y toro cross ya como que se considera industrial se puede decir casi no por cantidad de producción sino que por un tema de quienes son los dueños entonces ya no se podría considerar artesanal pero es un público yo creo que quizás distinto al típico público de cerveza artesanal que no se encuentra en los bares especializados y todo eso pero en general bien para venir a hacer como la ruta cervecera de Curacabí por aquí cerca también está la cervecería Bruch y por lo que puedes ver en google maps está la cervecería Durnes donde nosotros probamos una Great Vale de Durnes nos vamos viendo entonces cierto? si ya nos vamos entonces de cross seguiremos nuestro camino a otras latitudes hacia la costa lo último que quiero mencionar que el lugar en sí me hizo recordar la el taproom de Stone el lugar es como muy parecido porque tiene tiene como de estas mesitas así como que tiene un parquecito en Stone si tenían como un pequeño canal con agüita corriendo y con peces pero está como bien parecido el lugar yo creo que nos vemos en un próximo video entonces no sé no sé no sé no sé no sé no sé